¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Agustín. Y antes de entrar con la noticia amigos, hay que apoyar a la selección Colombia desde ya. Recordemos que inicia, estamos a un pasito de que inicie el Mundial de Rusia 2018 y Colombia se va a enfrentar a Egipto. Lástima que no va a estar Mohamed Salah para este partido porque hubiera sido más bonito, hubiera sido más vistoso. Hubiéramos visto una de las figuras, una de las estrellas de Europa jugar contra el equipo colombiano. Pero tampoco hay que subestimar a la selección Colombia porque tenemos también grandes estrellas colombianas. Así que pues hubiera sido, pero hubiera sido más bonito haber tenido a este gran jugador también en el encuentro. Así que bueno amigos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de Wilker Fariñez y John Duque, dos jugadores que han sido importantes o fueron importantes en este semestre para Millonarios. Y que en este momento ya se encuentran en vacaciones, ya en este momento los jugadores de Millonarios todos se encuentran en vacaciones. Y bueno, vamos a ver sus impresiones de lo que fue este semestre y de lo que se viene en el futuro. El guardameta venezolano Wilker Fariñez dijo el día de ayer sentirse muy bien en el colombiano Millonarios, en el que aseguró poco a poco ha ido tomando experiencia. Millonarios es un equipo donde me siento muy bien. Gracias a Dios vamos poco a poco agarrando experiencia. Dijo Fariñez que asistió al choque de cuartos de final de su antiguo club, el Caracas contra Lara, en declaraciones que recogió una cadena privada. Agradezco a todos por hacer posible mi llegada a Millonarios, añadió el venezolano. Fariñez además consideró que su etapa en Millonarios será un proceso bastante largo y que aún le toca mucho por aprender y corregir antes de alcanzar su tope como guardameta. El joven nacido en Caracas hace 20 años se adueñó de la titularidad del arco de la selección Vino Tinto en el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Rusia 2018. Y es considerado uno de los mejores porteros de América Latina. Con Millonarios, Fariñez dejó buenas actuaciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no pudo evitar que su equipo fallara en su intención de avanzar a la siguiente fase del torneo continental. Con todo, el cuadro bogotano obtuvo el cupo a la segunda fase de Copa Sudamericana al capturar la tercera plaza del Grupo G de la Libertadores. Así que bueno, yo creo que no hay mucho que decir. Grande Fariñez, él dice que necesita agarrar más experiencia. Es obvio, es lógico, todavía está bastante joven y que le queda bastante tiempo en Millonarios. Prácticamente dijo él, pues esperemos que sea verdad. Ya vimos las declaraciones del presidente Enrique Camacho que dijo que no hay acercamiento con ningún equipo con Fariñez. Así que posiblemente sí lo tengamos un semestre más asegurado, ¿vale? Eso también lo confirma el guardameta. Así que no hay mucho más que decir. Gran portero que necesita experiencia, que necesita más partidos, que necesita minutos para alcanzar, como él dice, su tope y así lanzarse a Europa. Digo yo, es que tiene que ir directamente a Europa a un gran equipo. Y terminamos amigos el video de hoy con la segunda noticia sobre John Duque. Con uno de los referentes de Millonarios hicimos el balance de la temporada, tanto el equipo como en lo personal. John Duque jugó 16 de los 19 partidos posibles en la liga. 12 de ellos los 90 minutos, 5 amarillas, una expulsión y un gol. Estuvo en los dos juegos de la Superliga y en 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Termina la temporada lesionado. Tengo una contusión ósea en el pie izquierdo, que con reposo espero estar recuperado en unas 3 o 4 semanas. No hay mucho que hacer en estos temas óseos. Entonces estar tranquilo y recuperarme pronto. Cada vez más dolor en el pie izquierdo. Con ese golpe jugué los últimos 5 partidos. Cada vez que se me fue intensificando el dolor y ya lo último era muy difícil de manejar. Por eso no terminé bien. ¿Se salvó este semestre? Esperábamos un poco más. Lastimosamente fueron detalles. En la liga nos hizo falta un punto. En las Libertadores nos costó mucho ese partido en el Independiente. Nos empató en el último minuto en Bogotá. Y queda ese sabor agridulce. El equipo en el último juego lo entregó todo. Y gracias a Dios logramos clasificar a Copa Sudamericana. ¿Cuál es su balance personal? Personalmente creo que tuve un buen semestre. Sin embargo me faltó rematar al final porque me afectaron las molestias. Y no pude terminar de la manera que hubiera querido. El equipo consiguió este último objetivo que era clasificar a la Sudamericana. Y vamos a pensar en lo que es el siguiente semestre. Descansar bien y llegar con las pilas recargadas. Así que bueno amigos, ¿qué opinan acerca de estas dos noticias? Bueno, lo de John Duque de todas maneras es de aplaudir uno de los jugadores que actuó más en este semestre. Y que no dejó malos números. Pero recordemos que Duque venía en un nivel altísimo. Pero altísimo, altísimo. En el que incluso dijimos, muchos dijimos, que merecía una oportunidad en la selección Colombia. Porque estaba teniendo unos partidos increíbles. Estaba defendiendo muy bien. Estaba echándose el equipo prácticamente al hombro junto con otros jugadores. Pero a medida que fue pasando el semestre, fue cayendo poco a poco. Sin embargo, sin ser un mal jugador. Porque siempre demostró que tenía ganas, que tenía empeño, que tenía fuerza. Que quería sacar el equipo adelante. Pero al final sí es verdad que le hizo falta un poquito de fútbol. Antes de la lesión. Estoy hablando antes de la lesión. Obviamente con una lesión nadie va a jugar igual. Pero se le abona el hecho de que aún así lesionado. Quiera seguir jugando, quiera seguir aportando. Porque pues de otro, ¿no? Prefiere cuidarse hasta que esté 100% recuperado. Y continuar. Porque recordemos que estas lesiones, este tipo de lesiones pueden empeorar. Y ya no convertirse en 3 o 4 semanas. Sino en meses, ¿vale? Incluso años. Si estamos hablando de algo óseo. Pero parece que no hubo grandes complicaciones. El jugador pudo demostrar que quería que Millonarios avanzara a las siguientes etapas. No lo pudimos conseguir. Solamente sacamos el comodín. Porque esto sigue siendo un comodín. No podemos decir que salvamos el semestre por el comodín de la Sudamericana. Pero bueno. Hay que jugar este semestre que viene. Tres torneos. De los cuales tenemos que conllevarnos a alguno, ¿no? Y yo espero, aspiro que por lo menos sea el de Sudamericana. Estuve mirando por ahí un poquito los rivales. Tampoco es que sean los grandes rivales de, por favor, de Latinoamérica. Entonces, yo creo que ahí podríamos tener una posibilidad. Si Millonarios se refuerza correctamente. Si se hacen bien las cosas desde el principio. Desde antes de que empiece la temporada. Si se hacen las cosas bien, amigos. Yo creo que vamos a conseguir grandes cosas este semestre. Pero bueno. Todo depende. Empezamos desde las directivas, ¿no? Que hagan una gestión seria del equipo. Que lo refuercen bien. Que traigan jugadores que sirvan. Y de ahí para adelante lo que viene siendo el trabajo. Todo. Además de que ya podemos empezar con Miguel Ángel Ruso. Recordemos que eso también nos afectó al principio de la temporada. Este en enero, ¿no? Empezamos sin el director técnico. Lo de Gotardi fue bastante regular. Llegó Ruso y se mejoró un poquito la situación. Pero ya se habían perdido muchos puntos. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos con buen pie este semestre. Yo creo que se pueden alcanzar grandes objetivos. Y muy buenas cosas para este año. Y amigos. Terminamos hablando un poquitico de la selección Colombia. ¿Ustedes hasta dónde creen que puede llegar la selección? Incluso yo creo que puedo hacer otro video hablando solamente de la selección Colombia. Pero bueno, vamos a hacer un abrebocas de lo que se viene. Primero pienso que Colombia tiene con qué. Tiene jugadores con muchísima experiencia. Que pueden hacer algo importante, ¿vale? Ya sabemos que estamos hablando de la Copa del Mundo. Donde se reúnen los mejores jugadores del mundo. Es que aquí no hay nada más que decir. ¿Vale? Además de que tenemos también otros jugadores que están jugando aquí en Colombia. Pero que también tienen muchísima experiencia internacional. Y en partidos importantes. Ya sabemos que aquí no se pueden cometer errores. Espero que Colombia tenga una mejor participación que la que tuvo hace cuatro años. Y yo creo que se puede conseguir. Si nos damos cuenta, los equipos emblemáticos, ¿vale? Los equipos a los que nadie se les podía ganar. Hace unos años era que era imposible ganarles. Amigos, ya no es igual. El fútbol ha evolucionado. El fútbol ha cambiado. Y esos grandes favoritos prácticamente ya no están. ¿Vale? Ya no existen. Porque ahora puede ganar cualquiera. Antes el que se enfrentaba sí o sí a la selección de Brasil caía goleado 5-0. Igual con Argentina. ¿Vale? Estamos hablando también de Francia, Inglaterra, Italia. Eran equipos que siempre salían a golear. Que siempre goleaban a todo el mundo. Pero no, amigos. El fútbol ha evolucionado y ha cambiado. Y ahora estos grandes rivales, que siguen siendo grandes. Ya no golean tanto. Ya no tienen esa supremacía en el fútbol mundial. ¿Vale? Entonces, ahora es que Colombia ha evolucionado. Y el Colombia que antes era débil. El Colombia que antes no tenía casi jugadores. El Colombia que no tenía una cara. ¿Vale? Ante el mundo hoy día la tiene, amigos. Hoy Colombia es reconocido. Gracias a las grandes figuras que han salido de aquí. Y pues eso nos hace felices, ¿no? Y nos hace orgullosos de ser colombianos. Y esperemos que las buenas impresiones que tenemos nosotros. Y que tiene la gente a nivel internacional. Del equipo colombiano. Se demuestren y se vean reflejadas. En esta Copa del Mundo. ¿Vale? Empezamos con la primera prueba. Que esto es un calentamiento. En el que de todas maneras yo aspiro. A que Colombia demuestre lo que es. Y pueda conseguir la victoria. Así que bueno, amigos. Como siempre. Espero que les haya gustado este video. Y me dejen un like. Recuerden siempre dejar sus comentarios. Sus opiniones. Leo absolutamente todo. De pronto me equivoqué yo. O diga cosa o alguna cosa que no es. Así yo siempre estoy pendiente, ¿no? Pendiente también de lo que ustedes dicen. Así que ya saben. Por favor, déjenme un like si no están suscritos. ¿Qué esperan? Para suscribirse. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!